hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal seguimos jugando a wizard of legends aquí estamos con nuestro mago favorito venga reventando ya al principio en el anterior vídeo en el anterior vídeo casi casi conseguimos pasarlo pero no ha sido así así que vamos a hacer otro intento de ahí con lo mismo empezamos con las moscas como se nota que estamos en verano están pesadas me van rondando por aquí alguna pero que no me despisten o venga vamos allá vamos a ver esta vez conseguimos pasarlo así lo que nos dan de artefactos y cartas nos ayudan bastante a la cafetera claro claro los arqueros pero una manera increíble joder me ha quitado mucho bueno así claro igual puedo comprarte algo chavalote interesaría ese es el de los descuentos este también este también casi casi me van bien todos hasta la pócima ahora mismo pero esperemos recuperar la magia sin tener que comprar la magia de la vida sin tener que pillarme la pócima ya que tengo los dos críticos que me van curando nada por aquí nada por aquí ya tenemos un montón de de magias así que tengo que ir probando otras esta me está yendo súper bien aunque ahora no lo parezca ahora parece que va fatal mira aquí tengo que aprovechar esto con alguien ya que tengo el power a tope vaya que no hay nadie bueno pues no puede ser cuidado estos de la lanza son más traicioneros si me está fatal oye que pasa aquí venga maguito no te quedo ya venga venga ahí cúrame cúrame perfecto por aquí venga y hacia abajo muy bien mira rapidito así esto perfecto no hay duda aquí va hola me he caído pues sí pues sí que te caí sí todo me da todo para ti venga recuperamos energía por favor por favor enfrentamos mapa por aquí eh cuatro estatuas no se me va a hacer ronto no hay estatua no pero hay cuatro hay que romperlo todo que es tinerete todos para atrás tenemos alejados de mí qué fastidia que me ponen estos tres cuidado ahí a distancia muy bien voy a ser un mago para atacar a distancia voy a romper la parada de esto nada no quiero nada pero ahora la tienda así que me interesa más y voy a comprar esto porque así las reliquias me van a costar menos muy bien y esto es cada vez que recoges una gema del caos aumenta el daño en función de la cantidad de gemas que posee pues quiero conseguir muchas gemas así que dame daño dame daño por aquí cada vez si llego muy lejos cada vez tendré más gemas o sea que cada vez tiene más fuerte se me interesa bastante eso muy bien no te había visto por tanto ya has quedado a la derecha y te he llevado conmigo chavalote te he llevado de paseo con mi torbillino de agua o más ahí hay gemas gemas 350 venga a ver si consigo 350 de vida así consigo tener más bueno tener más ponerme alimentos sin gastar dinero nada por aquí y nada por allá por aquí no hay nada más que un 29% o sea que ya estoy ya lo tendríamos pues quizás quiere tener que ir a buscarme esto y me voy curado a tope bien si ya estoy aquí a tope no no me da alguien tanto me voy a ir curando y me voy a ir curando primero bueno ya me tuve todo con esto o si pues vamos no tengo nada más que hacer aquí segundo nivel o sea ya vamos allá que viste de juego me gusta un montón me gusta un montón el juego este en principio me va a matar pero ahora cuando se te da bien las cosas después ya y luego ya las trajadas lo estoy en juego voy a empezar a entenderlo y los dedos se empiezan a hacerme caso aunque no me siento en todo caso como ahora vale perfecto y ya si conoces a los enemigos y facciones pues ya la leche 35 gemas más poder más poder necesito más poder oh oh que me queréis acordar de aquí atrás vale hombre empújalo arquero 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 vale sin problemas esta vez uy estaba la pared he quedado ahí porque estaba la pared para que no me quedas vale ha quitado bastante energía agua este ha quitado bastante me recupero un poco pero bueno para que cerramos camino por aquí arriba muy rápido me dio por aquí vale aprovecha la magia para ningún enemigo la magia cargada cargada la jugo cuantos aquí para que me curéis no me han hecho tanto gente ahí te tengo ya que te has quedado ahí con grito eh has querido venir a la fiesta vale pues libre todo esto de enemigos vamos por aquí estiramiento vale aquí acabamos ahí ahí hay ahí se me ha sacado ahí un poquito es ninguna de las de las que tengo la que se pudiera matarlo estarían todos muertos ya no vamos a ponerlo aquí arriba hace que más corto ya te digo si es más corto vale está el de las reliquias estas es que me guste mucho pero vamos a ver nuevamente qué es lo que tiene armadura dorada de envidia obtienes más armadura pero los precios de la tienda aumentan me los he bajado todos los hechiceros reciben el doble de reliquias pero menos oro equipar más reliquias de graduación no amplía el efecto necesario para el diploma de prestigio esto no sé qué naices es inflige más daño pero los precios de la tienda aumentan ostras no sé si no sé si coger esta no sé si coger esta es que no sé qué cantidad aumentará esto es más daño el otro es más defensa que también me iría bien más daño creo que se note un poquito madre mía oh vale bien precios se nota si pero había bajado un montón un montón de precios bueno a ver daño rayo no me iría mal porque tengo un par de hechizos de rayo experimento de arcanas usa usuma usa son arcanas multifunción inflige más daño de aire mira voy a comprar este la pila está claro más daño de rayo vale un 90% y me queda vale tiene que ir por aquí por aquí creo que era exacto todo recto cuidado el dragón intentaré empujar madre mía me comió un montón de ataques que también me recuperan bastantes uff toma sí y me va bien y me va bien está tocado está tocado a ti llevarte el premio gordo vale queda un poquito aquí abajo pero no creo que haya mucha cosa aquí no bueno no está tocado vale pues 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 me queda un pelín bueno creo que lo voy a pasar voy a ir a por el jefe ya arquero necesito que te mueras vale fuera ya que estás comido ahí pero vamos ya estás fuera hay muchas gemas uy esto garras de tomo así potencia automáticamente las alcanas básicas más fuerza de alcanas básicas madre mía madre mía vale tenemos jefe madre mía voy a tope amperatriz de llamar zeal venga aquí ya nos conocemos y ya sé lo peligroso que podría ser ahora voy a volver me comió ahí tres ataques súper rápidos de ella ahora sí me estás haciendo un poquito de trampita venga venga tu turno de atacar venga ataque más buah este es el chumbo pero nada te lo es que ve vale si queda también ese ese también se me ha arriesgado no puedo arriesgar tanto más que nada para no tener que con menos vida vale esto hola ostras que guapo esto no y de punta a punta madre mía que puedo arrasar con esto ahora ostras que guapo este ataque no sé si será muy fuerte pero pero está guapo al aire vamos ahora cuando hay un grupo de enemigos así lo voy a tener que probar es una magia uy y eso luego miraré que me ha dado porque no lo sé a ver a ver a ver qué es lo que me ha dado esa botella más daño de agua guau mira pues mira está bien está muy bien vale bien hay que curarme voy a intentar mantenerme siempre de 400 por arriba si puede ser cosa muy difícil y más si hago esto ves ya está cómo me puedo caer ahí ay Dios mío cómo me puedo caer por el agujero he perdido ahí mucha la vida que se le ha pasado lo mismo algo más puedo matar no qué mal lo he hecho ahí porque buscaba el botón de ataque de este no se acordaba que botonera entonces no he hecho ni un ataque mira si aún falló mira Rafa vale por abajo queda así tío como yo hemos dado toda la vuelta cuidado vienen estos bien emocionados vale perfecto tengo que ir curándome bueno espérate que por este camino hay este y esto nada mira tenemos 100 así que es más caro todo la subias a 200 ya pero esta la necesito esa me la quedo mucho rayo mucho rayo como cargo rápido la magia con tanta cosa a ver no me da no no por lo que es más barato hombre bueno te interesa algo eso es para correr más hace que el daño infligido sea mayor por cada enemigo derrotado pero pierde eficacia cuando te dañan no te apuesta ya vale para intentar dañando daño cuando me dañan lanzo descargas y suma usos a las arcanas multifunción bueno me gustaría pillar este 168 tampoco me queda tanto no sé no sé si se notará mucho el aumento pero oye probaré que voy a comprarme esa va a ver donde tengo que ir hacia arriba hacia arriba para volver aquí al centro cuánto agujero hay aquí muerto me dejo que te acerques si quieres me dejo que te acerques si quieres me dejo que te acerques y se va me dejo lo he enviado no pero llega vale entonces mal que tonto otra vez que cacho va mal que en realidad me da cuando me caigo yo yo solo sin ayuda de nadie parece que no es tan difícil saltarlo pero vale listo la ruedas listo para repataros ya tengo para comprarme la magia esa así que voy era el libro a ver que tal se me da con el libro este vale más más caminos joder siempre hago lo mismo vale por aquí ah hasta aquí a ver no se puede romper nada más pues entonces sí que ya estamos entonces sí venga vamos allá vale esto no lo he cargado ya por lo menos cuidado me quedo en medio vamos a hacer dos 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 ataques seguidas vale fuera madre mía me voy a bajar la amistad y no tengo para comprar vida pero bueno aguantamos aguantamos todavía por un rato miramos la mitad más o menos claro le he subido los precios también creo que lo voy a notar pero bueno lo he subido para tener más ataque quizás si lo hubiera subido para tener más defensa tampoco ya estaba mal me invito que me das daña daño daño caturro y aleja a los enemigos cercanos esto cuando la pasa a mí tiene una ráfaga directa así por todo el morro ¿no? te permite destruir los proyectiles del enemigo con las canas básicas más armadura este sí que quizás me lo coja 140 voy a por los 140 sí voy a por los 140 para tener armadura parte 140 no tardaría mucho en tenerlos para tengo mis cuchillas muy bien claro combinándolo todo a la vez vale qué locura de magia ¿no? que más cerrado ¿verdad? vale ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? que es la locura que uy lo se me han quitado vale vaya te lo que mal pues quizás tendré que comprar la vida en lugar de de esto ¿eh? de 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 facto ¿eh? si con suerte consigo 140 se me han estropeado un poco los planes ¿eh? hay sitio por aquí no por aquí no puedo ir se me han estropeado los planes de comprar mesa ¿eh? también parece a mí vamos a hacer al 100% la pantalla me queda mucho me queda un poquito más de la mitad pero ahora estoy viendo complicado así ¿eh? 29 no ha cargado no ha cargado se cayó se cayó estoy aquí estoy aquí ¿eh? salud no se enteraban fuera 73 venga vamos vamos aquí no es que no quiero gastar dinero no me no me piques no pasa eso la verdad ya tengo que ir ¿no? ¡ay, ay, ay, ay! lo comido lleno fue hambre lo comido lleno 94 vamos ahí monedas generosos vale por aquí por si acaso 102 por favor 140 ¡oh! pero si estaba ahí se ha llegado al otro lado 104 y me queda creo que me queda esto ya aquí 113 no es fastidio esto no es fastidio 98 que me queda abajo del todo pero abajo del todo sé que no creo ni que ¿de dónde voy? no creo ni que me den monedas abajo así es con el lila sí es que no creo ni que quede para para moneda a lo mejor todo se ha faltado algo pero no que va no lo veo que va no queda nada ya no queda nada no sé que me haya dejado algún jarro o lo que sea que lástima lástima lo he dicho que voy a los arqueros está en paz no me sigas nada me acuerdo me acuerdo más que tú me afuera 158 Con lo cual Puedo ir a comprarlo Que me ha dado a parte Corazón ese Tu salud máxima aumenta Pues voy a ir a comprarlo Porque ahora puedo Porque ahora puedo Jajajaja Tengo jefe Tengo jefe Bueno menos mal que me curo Un poquito ahora No es mal que quería tenerlo Por encima de 400 siempre Vale este que Estoy pensando como ataca Ah si este tiene el torbellino que te absorbe Bueno Tanto A correr Es este torbellino Hola me he cruzado En medio pero lleno ¿Estás más picado hoy o qué? Chaval Bajo Bajo Rápido Madre mía Cómo te la has llevado La eh Cómo te la has llevado Puesto Nos arriesgamos Nos arriesgamos Basta Fuera Bien Bien Vale esto Y eso que hace Lanzó un halcón de viento Que ataca al primer enemigo Que ve constantemente Los halcones vuelan más lejos Y atacan con mayor frecuencia Es la mejora O sea Esto para un enemigo Para un jefe Me decía Puedo lanzar tres Uf Que maravilla Creo que me han dado Una super magia también Creo que ya tengo Dos super magias Venga Venga Arrayo Vale Necesito curarme Curarme Y comprar las arcanas Ahora con cabeza Bueno Estoy comprando siempre Con cabeza Pero Con cuidadito Lo he tirado todo Me he dado cuenta Empecé a tirar cosas Va a ser un poco Por probar Esto No vean No vean Esto Mira los pajaritos ¿No? Y si A carga Bastante rápido Antes de entrar En algún sitio Lanzarlos Pues muy bien Si me hace críticos Será la leche A ver Nos sentamos Por favor Arquero Vete Por ahí De una vez Jolines Tío De que estar prohibidos De que estar prohibidos No me da para nada Chavalote Pero bueno A ver ¿Qué tendríamos? Se activa Cuando te dañan Con poca salud Y elimina las recargas De acercar No me gusta mucho esto ¿Qué pasa más reliquia de relación? ¿Qué hace? Aumenta las gemas del caos Que recibes Esto estaría bastante bien Resistencia al fuego No me hace falta Y al aire tampoco Esto No, esto no Perdón Esto Aumenta las gemas del caos Esto estaría bien Eso estaría bien Creo yo Pero bueno No voy a gastarlo todavía Porque Necesito Mucha vida Toma, fuera Necesito un poco de vida Entonces a lo mejor No puedo Compararme la arcana Uy Madre mía Y sin avisar Qué mejor pájaro Nada Que se que vas a saltar Que ya nos conocemos Vale Consigo bastante dinero Ya Que no me fija Cuanto me valía La arcana Madre mía Son 100 Pero la otra No lo sé Tengo una idea Vamos por aquí Vamos por aquí Vemos esto Y nos acercamos A la tienda 150 Yo no Mira Ay no 140 Creo que podía comprarla ¿Eh? Podría comprarla Como que la compró Ya la tengo Ya la tengo Venga por aquí No por aquí No por aquí No hay nada Pues por abajo Quiero más gemas Porque me combina con una Que con más gemas Más fuerza también ¿No? Si no he recordado mal Que había cogido ¿Verdad? Aumenta el daño En función de las gemas Del caos que poseas 7,37 A ver 7,37 Nos acordemos No sé si me han dado Alguna Gemas del caos Es este ¿No? Pues a 7,4 Va subiendo Poquito a poquito Pero sube Muy bien Tengo tantos ataques Que tengo que ver Como los combino También Tengo tanta cosa Vale Aquí Echela más Y aquí Nada No te voy a comprar nada No me interesa ninguna Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esperado Tomás Me ha gastado La magia grande Vale, vale Estoy subiendo de energía Por lo menos Oh, nada Pasillo cerrado No sabía si estaba muerto O no Tiro todo Pero luego No lo puedo aprovechar Paso Paso ¿Cuánto llevo? Un 98 Pues ya me puedo quedar aquí Sí Y si veo que Me hace falta La pócima después Pues me la compro Pero ahora mismo Cuidado Me quedaba ahí En medio No, 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 no No, mal que puedo Voy a invadir Ahí, ahí, ahí Pajaricos Qué bien Esto son los pájaros ¿Cuánto tengo ahora? 7,55 Que le cuesta subir Podría ir a comprarme la vida Y Sí Y empezar la pantalla Siguiente a tope No quiero arriesgar Tanto Total Estamos ya A punto de llegar Al Al otro jefe Así que Nos arriesgamos Buah, esa es suerte Esta vez me lo cargo Al último Yo no entro con tantas bombas Yo solo tengo un lado He cometido errores en esta pelea Muchos Venga, fuera Fuera también Conseguir todo el dinero que pueda Pues he de comprar algo interesante Esto para que mirárselo Tres estampidas Pero no No quiero tres estampidas Si te mueves Hace un ataque Con el momento adecuado Bloquearás Esto no lo hago nunca El daño que infligen Las arcanas básicas Aumentan Los dos tipos De daño Disminuir No, no, no No, no A tope de todo A tope de power De todo Tope de poder máximo No puedo solo prescindir De este ataque Ahí prescindir Si no me uso la palabra Vale Estiro la ruedecita Estiro los pájaros Diez pájaros Han pasado vosotros Totalmente Esta vez Pero bueno Comida de lleno Comida de lleno Ahora Vamos a romper El tamborete Vale Con eso completamos Ahí arriba Y pues por aquí Y ahí Dale, dale No sacarlo Todo ya Pongo de energía Vale Muy bien Muy bien Voy muy bien Voy muy bien Incluso yo creo que voy A ahorrar Bueno, a ver lo que tengo Igualmente No se lo creo Nada que pueda estar Pero que hace Envenena Pues envenena No me iría mal Aumenta la resistencia Contra ataques de aire Pues el del veneno Digo que no Es súper cara Es súper cara Bueno, ya lo veremos Cuando llegue Al final de la pantalla Después de matar a ese A ver que compro Un poco del veneno Para el jefe ¿No? Lo voy envenenando Es un daño extra Pues es un daño extra Que le puedo hacer Me está metiendo Un botón de la voz ¿Qué está pasando aquí? Empiezas a notar La presión Del final ¿Eh? Hay que sacurarte ya Con críticos Un poco me estoy volando Joder Está dando más Más toques Uff Qué mal Esto te hace Taba esto Una mal De mi vida 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 ¿Esto qué es? Ah Eso está en reserva Verdad Que se me ponían en reserva Digo No sé Que recuta De momento Voy a ver ¿Qué es? Aquí Conjura Un agente electrocutante Que ataca al enemigo Con una corriente eléctrica Pues no Tan es mal Tampoco ¿No? A ver Presiona Aprender Cambiar A ver Vamos a verlo Oh Y tiene vida Y todo Creo que me voy a quedar Por los pájaros Sí Tarta un poquito Pero Osta Pues Puede ser interesante Eh A ver Mapa Que me sitúo No me pongáis Estos saltos Hombre Han caído los dos Me empujo Que tiran diagonal Tiran diagonal Leche Tengo que comprarla por encima Vale Estoy perdido Venga por arriba Estoy perdido Ahora mismo Pues un poco A verla venir Eso No es bueno ¿Cómo se activa eso? A ver Ahora Cuidado Me quedo debajo De las piedras Vale 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 Madre mía Estoy sufriendo ya 91 Pero me queda así Tío Me queda así Tío Para mirar Un poquito Por aquí Un poquito Por aquí Vale Y el otro Está Por aquí mismo Si voy De prisa Llego Por aquí Ahora por arriba Creo que era Cruzamos Y este trozo Vale Vale Estos rayos van disparando Ahí a lo lejos Está bien Pues ahora sí Que está todo Vale De aquí Nada No Y de aquí Podría comprar Podría comprar Las dos cosas Voy a comprar Melada Para que envenene Y la pócima Aún no Aún no Vamos a esperar A que me cargue A esta gentuza Aquí Esta gentuza Es mucha gentuza Cuidado Vale No Solo queda este Uy Está haciendo cosas diferentes Ahora Que simple Que simple Hacía esto Vale La daba envenenando Ahí una campeona Estoy viendo Estoy viendo He podido ejecutar todavía Ninguna vez El ataque fuerte Oh Vale Pues si voy a ir a comprar Me da Eh No, no, no Quiero esto Si, pues Si Quiero esto Que me cura Ócima Vale Vale Allá vamos Jefe eléctrico O a los Los gemelos Derrick Los povos rangers Curamos del todo Con esto No, no del todo Pero bueno Bastante Vamos allá Oh Gemelos del trueno Estoy ya haciendo los nervios Pórtalos bien conmigo Por favor Y va bien hombre Aquí vais Andando Madre mía Vale Vale Aquí Bastante Aquí Y apuntaros La tela Vamos a poner ahí Eso para que más cerca No sé que estoy No sé que estoy Pero no sé Cuidado Lo he tirado todo ahí Cuidado Está conmigo Madre mía No, no Andando mucho Qué paliza Tú Hostia Esto es más bien Que salga Al principio Ojo Madre mía Pues Vamos a ver Vamos a ver Si se me da muy bien La primera parte De este enfrentamiento Porque es crucial Para la segunda parte Bueno Olvida Si me gusta Voy a dar algo más Venga Sí Vamos al lío Va Vamos a sacar Los rayos estos Cuidado Qué malo Es usually Yo creo Buena 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 Me quedo medio de esta flaque Vale, vale He quedado mucho ahora, eh Vale Vale, no sé Me moría Coge la vida Con torrón Morré parte Pavo este, eh Cuidado Hasta te quedo Ahora Es que tiene un poco momento de descanso el pavo, eh Uff Hasta aquí, ¿no? Uff No sé qué estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? Muy loco Olo, qué chungo Entre los nervios que se ponen No sé qué estoy haciendo Me acaba ganando Qué lástima, qué lástima Uy, es que no deja No hay momento que descanse el tío casi, eh Y súper rápido con todos los ataques Oh, 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 oh Bueno Hemos avanzado un pelín más Porque de otra vez Él fue llegar Y en el primer ataque Me machacó Así que he llegado con poco Con poca vida otra vez Porque los gemelos Ostras, que me han machacado mucho Me han quitado mucha energía Pero bueno La siguiente La siguiente, venga La siguiente puede ser la buena Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós a todos Adiós